El episodio 5 de la season 1, el capítulo 1, con 9-11, dice así Has visto un rapero así sin máscara, rapeándote del corazón pa' afuera Uno que no blasfema, ni vocifera, que te monto la clara de lo que pasa en las ceras Palabras sabias, sinceras, tú y tu rap de ciencia ficción De calle, tú no tienes ni un cc de vocación Siempre ready pa' la acción, listo pa' la misión Enfermo, casado con los cuartos, tengo una ambición Yo ando pa' lo mío, puesto ojo, si ando los cuartos No me des la línea, porque en el break yo te parto Si me ponen beljas por encima, yo la salto Acostumbrado estoy a pelear los dos y asalto Si me conoces, mira, sabes quién soy Sabe que lejos voy y me repalda las cachazas Solo sueño en regresar pronto de vuelta a la casa Basado en lo real, tú solo amenazas Cuero, machete, droga, pitola Eso es lo que escucho en la radio, en la emisora Raperitos viejos, venga, anden por mi zona Tú no eres de calle, por eso tú no me impresiones Y dice cuero, machete, droga, pitola Eso es lo que escucho en la radio, en la emisora Raperitos viejos, venga, anden por mi zona Tú no eres de calle, por eso tú no me impresionas Si ves que voy despacio y puse en punto suspensivo Lo dejo en emergencia, en sala de intensivo Su estado es crítico, mi crimen es artístico Reduzco tu físico, yo traigo el polvo mágico Pa' mí no es neumático que frena en este psycho Profesor de orgasmo, sitia tu mujer Ellos no pueden con mi lírica tan fuerte Loco, detente que ni pase por tu mente Cuero, machete, droga, pitola Eso es lo que escucho en la radio, en la emisora Raperitos viejos, venga, anden por mi zona Tú no eres de calle, por eso tú no me impresiones Y dice cuero, machete, droga, pitola Eso es lo que escucho en la radio, en la emisora Raperitos viejos, venga, anden por mi zona Tú no eres de calle, por eso tú no me impresionas Nah, no me impresionas Nah, S-H-E 9-11 En el episodio 5 Del capítulo 1 Ajá, que es lo que Friday the freestyle Aquí, sudando la fiebre Lo que me gusta Tú sabes que es lo que Que es todo lo mío El verdadero freestalero De allá del Luperón Sí, la gente mía de Villa Agrícola Simón Bolívar, Capotillo La Cuava ZM Music, la 42 Todos esos tigres por ahí Caco, los motores, masa Que es lo que Damele saludos al chulón Y a toda la gente de allá de la Josefa Titi, dime a ver Y yo, ¿lo has pasado por allá? Ajá La 39 City Rialenguísimo Que es lo que es Chris Money Dime a ver En qué tanto esa gente Para allá Y yo, ¿lo has pasado por allá? Gracias.